Ayer os mandé por la lista dos o tres métodos, tres métodos, que nos van a venir bien para hacer el trabajo que dejamos pendiente, que es cómo podría hacer ahora que pueda también no solo añadir vectores, sino borrar vectores en mi sistema de edición. O sea, yo tenía aquí, voy a ejecutarle una ventanita, en este prueba vector que decíamos que acabamos de hacer ayer, me sale una ventana de vectores en la que puedo, haciendo clic, crearlos. Ayer el último cambio que hice es para crearlos hacer control clic. Si os acordáis dejamos un if que si hacíamos control, justo lo tengo aquí delante, si además de detectar el clic, en este if estoy entrando cuando detecto un clic, que acordaos tiene que ver con que estoy reconociendo todo el rato el ratón y cuando veo que el ratón se ha pulsado y luego se ha soltado y la última suelta y la pulsación es en la misma coordenada, entonces es que es un clic. Bueno, pues ahora tengo dos posibilidades que es con las que voy a seguir trabajando hoy. Si la tecla que está pulsada en este momento es control, acordaos que esta utilidad ventana, vent, me va a dar ya la posibilidad de que pueda seguir haciendo cosas con ventana gráfica aún sin saber todavía cómo las estoy haciendo. En la asignatura profundizaremos y acabaremos la asignatura viendo cómo se hace ventana gráfica. De hecho, si queréis, más adelante, al final de la asignatura, vosotros mismos podéis tocar esa clase y hacer cosas con ella. Ahora os lo doy un poco con la intención de que no necesitéis saber cómo lo está haciendo. Simplemente con una ventana vamos a poder pintar las flechas, vamos a poder reconocer si hay teclas pulsadas, vamos a poder saber dónde está el ratón pulsado, todo lo que estamos haciendo estos días. Entonces, como os decía, ahora tengo que pulsar control. Entonces, si ahora quiero añadir vectores aquí, pues si hago clic simplemente no pasa nada y si a la vez pulso control y hago clic, tal y como tengo el código escrito. Pues entonces, aquí eran los vectores. Pues ya que ayer estuvimos haciendo el tema del grupo de vectores para poder no solo añadir, que es lo que de momento estoy haciendo, sino también borrar, la propuesta ahora es, vale, pues quiero poder, por ejemplo, borrar este vector, uno de estos vectores que tengo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que pueda seleccionar este vector o bien directamente borrarlo, simplemente manipulando, esto es manipulación directa que se llama, ¿no? O sea, quiero ponerme en la pantalla ahí, igual que por manipulación directa, creé el elemento, ahora quiero quitarlo. Pues que en vez de haciendo control, lo haciendo A. Se dice que tengo ahí abierto, ¿no? Sin código todavía en la línea 46. Vale, para esto hace parte una cosa que es muy importante, la informática gráfica, cuando vamos a interfaces gráficos usuarios, o sea, como en Java, en programación 2, también vamos a hacer este salto de la informática de consola a la informática de GIS, a la informática de Graphic User Interfaces, o sea, de ventanas, pues es una cosa muy típica en ventanas, tener que reconocer que está intentando hacer el usuario dependiendo de la pulsación o dependiendo también del teclado, como en este caso. Entonces, claro, yo ya hemos visto que es fácil en ese programa de ventanas, es decir, tu pulsación ha sido una coordenada tal, y de hecho me lo está diciendo la consola, creo, ¿no? que agarra una pulsación aquí, voy a subir un poquito la ventana, la consola me está diciendo, bueno, voy a hacer un... es que no lo tengo visualizado, vais a avisarlo aquí, para que veáis que es fácil detectarlo, pero claro, otra cosa es que esa detección menos está diciendo. O sea, la interpretación de esa coordenada es la que vamos a tener que hacer nosotros, ¿no? Si ahora creo aquí unos cuantos vectores, y aquí hago, por ejemplo, alt-click, veis que vale, mi ventana me dice que el alt-click lo has hecho en las coordenadas 112 y 149, por lo que estas coordenadas son siempre relativas a la ventana, ¿eh? O sea, si no son relativas a mi pantalla, sino que son relativas a la ventana que me estoy trabajando. O sea, el 0-0 justo es el sitio en el que salen todos los vectores. Pues la pregunta aquí es, y esto lo tenemos que hacer mucho cuando trabajamos en el ejercicio de su usuario, tengo una coordenada que es una coordenada de píxeles, cuántos píxeles está desplazado a la derecha y hacia abajo con respecto al origen, pero esa coordenada muchas veces la tengo que transformar en otra información que es qué hay en esa coordenada. Entonces cuando avancemos en esto veréis que hay varias maneras de detectar este proceso. Muchas veces la propia librería que utilicemos para gestionar botones, cuadros de texto, etc., me va a poder decir, oye, pues aquí hay un botón, o aquí hay un cuadro de texto, o si estoy en una tabla, por ejemplo, me va a poder decir, pues esta coordenada es de la fila 5, columna 4. Pero hay veces que lo tenemos que construir nosotros. A veces esto te lo darán hecho y a veces tienes que programarlo. Pues en este caso lo tengo que programar. ¿Por qué? Porque Java no sabe nada de qué hay en esa coordenada. Yo he dibujado un vector, he dibujado una flecha, he dibujado unos píxeles, pero Java no sabe que en esa coordenada hay unos píxeles, ni que corresponden a un vector, ni que ese vector es el quinto de los que tengo ahí guardados. ¿Vale? Pero si no me lo tengo que construir. Entonces, para que veáis también un poco cómo es acceso a bajo nivel, sin lidiaros mucho, porque si lo tuviéramos que hacer de cero, pues a mí no nos costaría más, pero también para que veáis un poco el proceso, ¿de qué maneras podríamos hacer esto? Pues de la manera más fácil y de la manera difícil. Esto os pasará muchas veces, ¿eh? Por eso también quiero aprovechar para comentarlo. La manera difícil es que lo construyes tú a mano. Es, ¿vale? ¿Cómo sabría si esta coordenada está en este vector? Pues como sé que tengo un montón de vectores y los he guardado, ¿no? Los tengo ahí en mi grupo. Podría recorrer todos los vectores y hacer geometría, ¿no? ¿Cómo haríais esto si no tuvierais ninguna otra herramienta? Pues por geometría, ¿cómo lo hacíais en matemáticas cuando visteis geometría? Distancia de un punto a una recta, ¿no? Entonces te calculas las rectas de cada uno de los vectores, calculas trigonométricamente la distancia, buscáis las fórmulas de distancia de punto a la recta y si esa distancia es menor que un umbral, claro, aquí tendremos que definir qué es estar en la recta, qué es estar en el vector. ¿Que la distancia es cero? Va a ser muy difícil, ¿no? La distancia cero va a ser infinitesimales, ¿no? O sea, es como, a nada que te desvíes un píxel ya no es cero. Entonces jugamos con un margen. Ese margen hay que ponerlo arbitrariamente, ¿no? ¿Cuántos píxeles de distancia? O sea, si justo hago clic un poquito a la derecha, ¿me vale o no me vale, no? O sea, ¿cuánto me puedo desviar? Pues esto ya es lo que queramos. Podéis ya incluso hacer pruebas. Ahora las sabemos, ¿no? Si pongo 3 es demasiado cerca, hay que ser demasiado preciso, voy a poner 5, voy a poner 7. Entonces la manera difícil sería, bueno, difícil, la manera elaborada sería haciendo ese cálculo. Muchas veces en programación orientada a objetos, en lugar de hacer esa manera, antes nos podemos preguntar ¿Alguien habrá necesitado esto antes? ¿Y estará ya hecho? En informática esto nos pasa cada vez más. En los 70 siempre todo te lo tenías que hacer. En los 2020, 50 años después, la mayor parte de las cosas ya están hechas. Entonces muchas veces no es necesario reinventar la rueda. En los lenguajes de programación, y esto lo hemos comentado varias veces estos días, no solo hay el código, sino que hay 4.000 clases en Java, 4.000 por redondear, ¿vale? Pero es de ese orden. O sea, son miles de clases ya hechas. A lo mejor alguna de esas clases te vale para lo que estamos haciendo ahora. Claro, aquí viene la gran pregunta de Andoni, ¿cómo busco esa clase? ¿Me las tengo que saber? No. Pero sí que tienes que saber cómo tirar, por dónde buscarlas, ¿vale? Entonces algunas pistas de cómo buscarlas. Te vas a Google y por ejemplo podrías poner Javadoc. Siempre una buena manera de buscar en Google documentación de Java es empezar por Javadoc, ¿vale? Porque como ya hemos visto, todo lo que se documenta en Java utiliza la herramienta de documentación llamada Javadoc. ¿Aquí qué estoy buscando? Estoy buscando si hay algo que tenga que ver con distancia de puntos a líneas, ¿no? Que es lo que necesito en este caso. Por ejemplo, podría poner line o line 2D. También podrías poner S8, ¿no? Sabiendo que Java, la versión que estamos utilizando, el estándar es Java S8. Esto es un poco igual, ¿eh? Pero si no os van a salir cosas que tienen que ver con Java 15 o con Java 11, la versión de Java es un poco menos relevante en este caso. Pero vamos, podrías empezar por ahí. Viste que ya a lo mejor hay cosas, este line podría ser algo de lo que estamos buscando. Lo que pasa es que, claro, line a lo mejor es tan genérico que hay cosas que se llaman linea, fijaos que de hecho me pasa aquí, que no tienen nada que ver con una línea trigonométrica, ¿no? De hecho, esta es una línea que tiene que ver con el sonido. Hay una manera de producir el sonido en Java CX que tiene que ver con una línea. No me vale. O sea, aquí muchas veces es un poco prueba-error. Claro, dices línea. Bueno, pues voy a especificar que es una línea en un plano. A lo mejor pone línea 2D. Esto a lo mejor tiene mejor pinta, ¿no? Línea 2D. Entonces hay una clase en Java que es java.wt.geom que permite hacer líneas en dos dimensiones. Y hay otra, justo me ha aparecido después, creo, que permite hacer líneas en dos dimensiones y que está particularizada con coordenadas double. Es que, chicos, siento deciros que no hay una receta, ¿eh? Es como, ¿cuál de las que aparecen es? Hay que investigarlas. O sea, no siempre la primera que te enseña Google es la que tú necesitas. Y no siempre lo que necesitas va a estar. Entonces, este es un trabajo que muchas veces cuando programamos nos toca hacer que es investigar qué tiene la API. La API es todo ese conjunto de clases que tiene el lenguaje a nuestra disposición. Pues tenemos que investigar qué tiene la API porque si ya lo tiene hecho justo lo que necesitamos lo usamos y punto. ¿Vale? Si no lo tiene nos lo tendremos que construir. O sea, nos vamos a pasar mucha vida de informáticos navegando en este territorio en el que algunas cosas ya están y las utilizamos otras cosas no están y las tenemos que programar. Gracias a ellos muchas cosas no están las tenemos que programar y por eso nos pagan. Quiero decir que el día que todo ya esté pues quizás seamos un poco menos necesarios pero tranquilos que ese día está todavía muy bien. Y de hecho solo integrar también tiene su tema. O sea, no solo es saber que hay tornillos sino cuánto tienes que girar en el tornillo. Pues nosotros igual no solo es saber que hay clases sino saber cómo y cuándo y cómo tienes que utilizar cada clase. Ok, pues aquí es donde he tirado para daros la solución que os mandé ayer. O sea, esta línea double línea 2d.double si investigamos un poquito lo que hace me permite esto ya es esto es un standard javado. Aquí si vais poco a poco para que os acostumbréis primero te dice de qué va la clase ¿no? Un segmento de línea especificado con coordenadas dobles. Justo nos encaja a la perfección porque es un segmento de línea ¿no? Es lo que estamos haciendo en un vector. O sea, tengo aquí un vector que son segmentos de línea. Entonces voy a ver si esta clase que efectivamente me vale para codificar segmentos de línea tiene funcionalidad que me interesa. Aquí están los atributos. Field es la manera en la que se llama en inglés a lo que estamos llamando atributos o datos dentro de cada clase. Veis que lógicamente tiene coordenada inicio y coordenada final x e y. Los constructores ¿veis que son las cosas con las que hemos estado trabajando en nuestras clases? Pues obviamente cada clase tiene eso documentado. Y los métodos que es lo que me va a interesar en este caso. Entonces aquí ¿qué se trata? De ver si hay algún método ya hecho en esta clase que me resuelva el problema que tengo. El problema que tengo es ver la distancia de un punto a una línea. O también si queréis el problema básico que tengo es si un punto toca una línea o no. Entonces si hay un método que me resuelva cualquiera de esas dos cosas me vale. ¿Sí? Bueno, pues aquí ya es leer e investigando. Cuidado al leer porque aquí a veces dices oye, pues solo tienes estos métodos. El bounce, no. El p1, el tx1, setline. No hay ninguno que me valga. Ojo. Porque aquí también va a haber que mirar esto. Y aprovecho para introducir el concepto, aunque lo veremos más en detalle en las próximas semanas. Métodos heredados. Comentaremos con calma que Java y en los lenguajes y en los objetos en general hay una cosa que se llama herencia, que es muy potente y que permite que una clase no solo tenga sus métodos sino que también tenga métodos que hereda a otras clases. ¿Vale? Pues mirad también estos. Porque a lo mejor algunos de los que necesitamos están aquí. De hecho es el caso porque aquí hay un line dist ptline dist ptline dist square ¿Veis que hay un...? Suenan bien, ¿no? Distancia, línea, punto, pt Claro, para mirar la documentación de esos esto es todo todo es html ¿Eh? JavaDoc genera html Entonces directamente aquí puedes ver clics e ir a los métodos o directamente puedes ir a la clase digamos que está heredando de esta clase puedes ir a esta clase y ver en esta clase qué métodos hay. Y ahí veis la lista con un poco más de información, ¿no? Entonces fijaos que hay un contains Este contains me podría valer ¿Vale? Chequea si el punto está dentro de los límites de esta línea y también hay un que veíamos el pt pt Bueno, hay un intersex hay varios métodos de intersección O sea, esto es una clase de geometría de hecho si os fijáis no lo he comentado el paquete en el que está fijaos cuál es O sea, ¿qué han hecho los diseñadores de Java? Han decidido que van a agrupar un montón de clases que tienen que ver con la geometría en el paquete java.wt.geo Entonces si exploráis ese paquete vais a encontrar unas cuartas clases que tienen que ver con justo lo que estamos haciendo que es aplicaciones con información geométrica, ¿no? Con información de qué coordenadas están en qué sitio y tal Bueno, si bajo un poquito aquí veré los petes y esto justo es lo que necesitamos La distancia de un punto a la línea fijaos aquí la diferencia entre a la línea o al segmento Aquí de nuevo lo que comentamos siempre esto es como un resumen si quieres ver el detalle de la documentación haces clic y aquí ves la documentación completa Tener cuidado cuando hacéis esta búsqueda porque muchas veces hay métodos que son falsos amigos o sea, que te parece que es el que necesitas pero siempre investigalo un poquito antes de usarlo porque si por ejemplo usamos este te dice la distancia se ha especificado entre el punto y el punto más cercano de la línea infinita extendida definida por esta línea sabéis que en matemáticas un segmento puede definir un segmento o puede definir la recta infinita esto te está devolviendo la distancia de la recta infinita lo cual pensar no es lo que necesitamos en este momento porque lo que necesitamos la distancia a este vector es el verde la distancia a este verde aquí está muy bien es la que necesitamos pero aquí esta distancia también sería cero ¿veis donde estoy marcando? esa distancia es cero a la línea infinita definida por el vector verde no es lo que quiero lo que quiero es la distancia al segmento porque eso desde mi punto de vista está fuera del vector o sea, no quiero que al hacer clic aquí me borre ese vector verde me seguís ¿de qué depende esto? pues de investigar en esta documentación por eso es tan relevante por eso estamos dando tanta importancia a documentar bien los métodos porque que luego los podamos utilizar desde fuera de esta caja negra o sea, yo estoy ahora con una clase que para mí es una caja negra no tengo ni idea de cómo lo está haciendo pero esta clase me da una funcionalidad que es determinar la distancia de un punto a la línea lo único que necesito es investigar si se ha documentado bien cómo se ha documentado porque independientemente de cómo se haga voy a poder calcular la distancia del punto a la línea entonces como os he dicho esta no me vale la del segmento sí ahí sí te dice que la distancia es la del punto al segmento entendido como el punto más cercano dentro de ese segmento al punto que tú has marcado obviamente si estás en el rango del segmento al punto al tamaño de la perpendicular desde el segmento hasta el punto y si estás fuera del rango pues al extremo del segmento más cercano o sea en este dibujito que tenemos aquí en la ventana si estoy por este lado me miraría la distancia del punto a este extremo al extremo más cercano si estoy por aquí en medio me mediría la distancia de la perpendicular del sitio del que esté hasta el segmento como se mira en geometría vamos esto es la medición clásica en geometría de una distancia de un punto a un segmento total lo que os decía si ya existe lo utilizo en lugar de reinventar la red os va a pasar a veces como me pasa aquí que dices ya tengo una clase ya sé dónde tirar esto es lo que tengo que utilizar os va a pasar que a veces eso os obliga a crear datos intermedios ¿por qué? porque el método no recibe exactamente lo que a ti te gustaría que recibiera el método aquí sí que recibe un double px y pi o sea sí que tengo la coordenada del punto de donde pulso pero claro el método te obliga aquí a crear un objeto que no tengo me obliga a crear un objeto que es este line 2D hemos hecho algún line 2D y además no solo eso sino que ha venido de su clase heredada y hablaremos de la herencia no os preocupéis ahora si os queda un poco raro porque lo tenemos que hablar con más calma es esta entonces ¿qué vamos a tener que hacer de más aquí? vamos a tener que crear un objeto específico solo para esta consulta que es un objeto line 2.dado esto quizás es la primera vez que lo vemos ya también profundizaremos en ello hay clases en java que tienen dos nombres no las confundáis con un paquete es decir esa no es la clase del paquete java awt geom line 2D no es dentro del paquete java awt geom la clase line 2D punto double las clases pueden ser esto se llama clases internas que veremos más adelante entonces en java puede ser clases digamos agrupadas dentro de otra clase o sea dentro de una clase line 2D hay agrupada otra clase que es double line 2D punto double ya veremos porque java incorpora esto ¿sí? entonces ¿qué voy a hacer? crearme un objeto de line 2D punto double ¿por qué? porque lo necesito si quiero llamar este método no es que mi programa necesite line 2D punto double es que si quiero llamar este método que es el que me hace lo que necesito hacer entonces esto es lo que os digo nos va a hacer muchas veces tienes no sé qué datos de no sé qué tipo tienes ya una función de librería que te resuelve el problema que tienes ¿vale? pero ¿qué necesita esa función de librería? o sea a lo mejor necesita un objeto que no tienes entonces ¿qué tienes que hacer? construir ese objeto que no tienes para llamar a la función de librería ¿vale? y eso es lo que estoy haciendo en el código que os pasé ayer o sea toda esta búsqueda lo que me lleva es hacer esto ¿veis ese mogollón? defino una variable nueva ¿de qué clase? ¿de qué tipo? de javon.wpg o minero.c.labon y creo un objeto con esa clase y claro aquí ya tengo un constructor que es el que me digan ¿no? vamos a investigar un poquito este constructor tengo dos maneras de hacer ese constructor xy xy si queréis también podríamos utilizar esa o tengo una que es point2d point2d aquí de nuevo lo mismo puedes utilizar el constructor acordaos que los métodos se pueden sobrecargar y veis que Java lo hace muy a menudo es un constructor sobrecargado pues puedes crear un segmento con esta clase o bien dando las cuatro coordenadas ¿no? punto de origen xy punto de final xy o bien dando esas coordenadas como a su vez otros objetos que tampoco tenemos de momento nunca los habíamos utilizado que es ese point2d entonces ¿qué puedo hacer? puedo crear dos point2d y decirle a esta línea que se cree con dos point2d para liarnos menos incluso podríamos utilizar el de abajo ¿vale? porque es como bueno va lo separo en xy de xy y tengo cuatro dabors y ya sé dónde sacar los cuatro dabors en este caso lo que he hecho yo es utilizar el segundo constructor el de los puntos entonces claro ¿qué necesito para ese constructor? necesito saber mi segmento ahora estoy necesitando un vector que siempre empieza en 00 entonces uno de esos dos puntos es 00 y el otro punto es mi vector o sea va de 00 a la xy que yo tengo en el otro vale pues el segundo lo puedo construir partiendo de mi xy el primero lo puedo construir partiendo de 00 eso es lo que estoy haciendo entonces aprovecho para introduciros un concepto que tampoco habíamos visto hasta ahora así que lo habréis visto en python que es ¿cómo creo el vector 00? necesito el vector necesito el el punto 00 ¿vale? entonces ¿qué tengo que hacer? me tengo que hacerme un point 2D voy a copiarlo de arriba que lo tengo hecho bueno bueno vale perdonad necesito un point 2D que sería algo así como abawtgeon punto point 2D ¿sí? y además ahí también hay doubles o sea esto es una cosa un poco rara que eligieron los que diseñaron esta parte del del lenguaje hicieron una versión de cada punto y cada línea con doubles y otra con floats esto es porque hay algunas librerías que utilizan floats las que vienen un poco de un mundo más antiguo utilizan valores de 4 bytes en lugar de valores de 8 por eso veréis que hay partes duplicadas que son con doubles y con floats bueno total que tengo un point 2D que puedo definirme también como un punto yo que sé punto 0 y simplemente aquí haría un new pues java wlt ¿veis el mogollón este que estoy poniendo? aprovecho también lo estoy poniendo a drede para que veáis lo incómodo que es en lugar de eso lo que hago es el import ¿no? o sea lo que hago es puedo importar todo este mogollón puedo importar todo este mogollón y entonces no tengo que hacerlo cada vez ¿sí? ok entonces podría hacer eso y como esto lo voy a tener que hacer cada vez cada vez que crearía un punto 0,0 0,0 creo un punto creo un punto creo un punto y cada vez creo un punto 0,0 ¿no? bueno me he acabado el constructor el constructor sería point 2D punto dable perdonad vale pues esto sería una manera de hacerlo cuando tengáis esto en un método pues aquí le pondría el p0 ¿qué estoy haciendo? estoy creando una línea que va del punto 0,0 al punto de mi vector getpoint es un método que aprovecho también para definir que simplemente me crea eso mismo me crea un nuevo punto pero con mis coordenadas ¿vale? ¿qué me hace definir un método como público o no como público? pues si me imagino que va a ser útil fuera lo puedo definir como público si no me lo puedo codificar ahí mismo o me lo puedo hacer privado ¿vale? me he imaginado que puede ser interesante ya que hay una clase punto 2D que hasta ahora no habíamos necesitado pero hemos visto que hay una clase punto 2D punto double que me sirve para representar puntos en dos dimensiones con dos doubles justo es lo que estoy haciendo con un vector ¿no? representar puntos en 2D en dos dimensiones con un double con dos doubles luego puede ser conveniente desde un vector hacer un get o sea conseguir la información del punto que equivale a ese vector muchas veces entre clases os podéis tener que decir mira esta clase y esta se parecen pues puedo convertir entre ellas ¿cómo se convierte entre clases? haciendo consultores o sea si de un vector quiero el punto final del vector pues simplemente hago un get point y en el get point lo que hago es crear un objeto nuevo entonces estoy haciendo lo mismo que he hecho arriba pero en lugar de con la coordenada de origen con el 0,0 lo estoy haciendo con la coordenada de destino ¿no? con el final del vector con donde está la flecha con la x y 0 ¿sí? ¿me entendió hasta aquí? ¿o saléis por ti en algún sitio? estamos jugando a la vez con varias clases pero es que esto es o sea os he aprovechado por meteros este código pero aquí se os cuenta que esto nos va a tocar hacerlo muchas veces nuestras propias clases ya nos dan juego pero es que además en nuestras clases podemos utilizar todas las demás clases que ya tiene definidas Java con lo cual a la vez estamos creando objetos de los nuestros digamos y creando objetos de los no nuestros objetos de los de las clases que Java tiene ¿por qué? porque aquí funcionalmente me viene bien porque creando esta línea 2D y este punto 2D voy a poder calcular la distancia de un punto al segmento sin necesidad de hacer yo el cálculo genético ¿no? pues cuando he creado esas dos cosas ahora sí puedo llamar al constructor de la línea para crear una línea que es un segmento y luego puedo utilizar ese objeto creado para devolver la distancia ¿veis? este PTSEGDIST que hemos consultado antes ¿qué le tengo que hacer? llamar sobre el segmento acordaos donde lo hemos encontrado ¿no? lo hemos encontrado en línea 2D punto double o sea necesito crear un objeto de esta clase del cual llamar al método PTSEGDIST que me calcula la distancia ¿veis el proceso hemos seguido? tengo un vector tengo un punto pero no se calcula la distancia entre el vector y el punto bueno pues genera un línea 2D genera un point 2D y si sé calcular la distancia del línea 2D al point 2D ¿sí? a lo mejor pensáis Andoño entonces ¿para qué hemos hecho un vector? ¿podríamos utilizar un línea 2D desde el principio? sí pero un línea 2D no es un vector ¿no? un vector tiene otras cosas se puede dibujar no sé qué o sea lo estamos haciendo a nuestra manera luego no está mal que hagamos una nueva clase aunque repita algunas de las cosas de clases que ya existan está bien que hagamos nuestras clases ¿vale? otra cosa es que a lo mejor nos interesaría haber implementado esta clase en lugar con un double X double Y con un line 2D perdón con un point 2D punto double ¿veis esa idea? ¿podríamos implementar toda la clase de vector que hemos hecho estos días con un point 2D punto double? sí o sea si hubiéramos conocido cuando definimos otro día la clase en que hay un point 2D punto double probablemente podríamos pensar bueno pues utilizo un point 2D punto double o sea mi atributo es un point 2D punto double en lugar de mis atributos ser X e Y ¿veis esa idea? gran ventaja de la protección orientada a objetos puedes hacer ese cambio cuando quieras mientras los métodos que sigas exponiendo los públicos funcionen igual de repente puedes decir mira es que no me apetece que en medio de X y Y ya le voy a poner un point 2D punto double vale pues lo haces hacia afuera no cambia nada de tu caja negra todo seguirá ¿vale? vamos a hacer varias veces ese ejercicio de primero diseñar la caja negra y luego cambiarla no pasa nada ok os había comentado una cosa antes que es las constantes cada vez que entre en este método voy a crear ese punto el 0,0 ¿está bien? sí, está bien ¿funciona? sí, funciona pero desde el punto de vista de uso de recursos no es lo mejor ¿por qué? porque se llama si lo que sé miles de veces a este método de ver si un punto está en un vector y lo voy a llamar mucho ¿no? porque si voy a estar interactuando otro rato con mi sistema de edición de vectores muy a menudo tendré que ver si un punto que cliquea en pantalla es o no un vector y además puede ser una cosa ¿cuántas veces lo voy a llamar aquí? cuando yo hago clic aquí o al clic ¿cómo vas a saber a qué vector corresponde el clic que has hecho? ¿tienes algo mágico que te dice esto es el vector 4 fijo? pues el 4 el 2 el 0 ¿lo veis? ¿qué voy a tener que hacer? recorrerme todos oye ¿el vector 0 está en este punto? no ¿el vector 1 está en este punto? no ¿el vector 2 está en este punto? no ¿el vector 2 está en el 3 está en el punto? sí vale pues cojo el vector 3 entonces voy a llamar muchas veces a este método o sea cada vez que intente hacer una interacción de borrado voy a llamar sobre todos los vectores que tengo voy a consultar a ver si alguno de esos vectores coincide con el punto tal luego a este método lo voy a llamar muchas veces luego voy a crear muchas veces este objeto al que he llamado PC ¿sí? cuando eso pasa no es que sea obligatorio pero siempre que se te enciende una lámita en la cabeza decir uy ¿podría hacer esto solo una vez? ¿y con lo que sabemos hasta ahora solo con lo que sabemos hasta ahora? ¿qué cosas hay que hago solo una vez? que existen solo una vez en una clase las static ¿tendría sentido hacerme una variable static que solo cree una vez que tenga el punto 0,0? sí estoy ahorrando ¿qué estoy ahorrando? pues que no tengo que andar creando el punto cada vez a este método que lo voy a llamar un montón de veces ¿sí? muy habitualmente hacemos constantes para eso ¿qué es una constante? es una variable cuyo valor no queremos que también por lo demás es una variable o sea es un atributo ¿vale? pueden ser estáticos o pueden no ser estáticos ¿eh? si cada vector tiene que tener la suya ahora pensar en esta lógica cada vector tiene que tener su punto 0,0 pues no tiene mucho sentido porque siempre es el mismo ¿no? vale pues entonces la voz estática la clase tiene una única variable un único atributo que solo existe una vez que existe siempre y que es el concepto de punto 0,0 el concepto de origen ¿por qué? porque me va a ser útil para utilizarlo en este método o quizás en otros sitios ¿vale? entonces este es el momento en el que te planteas llevar una variable de local a de clase ¿no? de variable local a atributo e insisto dependiendo de si cada vector tiene la suya pues te lo planteas hacer estático o no estático ¿se entiende? insisto esto no es obligatorio ¿eh? poco a poco iréis viendo en qué momentos creamos constantes y en qué momentos no esto nos va a pasar bastante vale entonces ¿qué hago? ¿el punto? ¿lo creo tal cual estático? pues esa sería una manera ¿vale? hago control X me voy aquí al principio acordaos que os sugerí que diferenciaréis todo lo estático de lo no estático siempre en las clases para no liarnos bueno podría hacer esto private o public ahora hablamos de eso static os decía lo de los imports que no lo he acabado esto si no queréis andar todo el rato escribiendo todo este mogollón también podemos hacer un import ¿vale? entonces si hacemos todo esto por ejemplo voy a hacer un control T y hacemos aquí un import de todo este mogollón pues a partir de ese momento puedes llamarle solo point2d.double o sea double porque es el nombre corto final de la clase si pero acordaros que los imports en Java creo que salió ahí del tema los imports en Java no te traen código solo te hacen que los nombres puedan ser cortos o sea digamos que dice ¿cómo vas a llamar a esta clase en lugar de darnos su nombre real el nombre largo que tiene cómo la vas a llamar a partir de este momento de esta clase entonces una manera de hacer sería ponerla ahí como atributo ¿por qué estático? porque solo se va a crear una vez porque el punto 00 siempre es el mismo y no tiene sentido cada doctor lo tenga ¿vale? la pregunta con el estático siempre es la misma ¿cuántas quiero que haya? ¿quiero que haya una por cada objeto? no estático ¿quiero que haya solo una? estático esa siempre es la pregunta clara ¿cuántos puntos 0 quiero que haya? uno vale si va a ser constante si nadie lo va a cambiar la diferencia en Java sintáctica la tenéis ahí en otro código que ahora os explico creo que está justo encima la diferencia sintáctica es final cuando pones ahí final significa que ese atributo esa variable también lo puedes poner en atributos no estáticos esa variable sea estática o no su valor solo se va a crear una vez en este mismo punto en el punto de inicialización y ya no se va a poder cambiar no se va a poder cambiar es que si el programador quiere en cualquier otro sitio hacer una asignación el compilador va a dar error de compilación en Java no nos va a dejar cambiar ese valor en ningún otro punto o sea el objeto que creamos ahí es un objeto que se mantiene con esa asignación otra cosa es que luego el objeto pueda cambiarse internamente claro si en el objeto se pueden cambiar sus atributos o sea si este 0 después de que luego pues saldría 5,0 pues ahí sí que podrías cambiarlo no sé si os acordáis que decimos que los strings por ejemplo son inmutables un objeto inmutable significa que es un objeto que una vez que se crea no se puede cambiar los doubles o sea los points no si en la clase point tienes un set x podrás cambiarlo lo que no puedes cambiar es el objeto en sí mismo es decir la variable p0 voy a dibujarlo tiene la referencia de un objeto que en memoria tiene x y una y esta referencia es la que no se puede cambiar ¿vale? eso significa final o sea este p0 siempre va a votar aquí siempre va a referenciar aquí otra cosa es que si este objeto no es inmutable lo contrario se suele decir que es inmutable pues bajo por mucho que sea una constante por mucho que sea final acordarse que esto es la diferencia entre valor y referencia ¿vale? por mucho que sea final tú sí puedes cambiar x y y porque puedes hacerte 0 punto set no sé qué estoy insistiendo en esta diferencia entre valor y referencia si tuvieras un int final int y final 5 ahí sí que ese y no lo puedes cambiar siempre va a ser 5 si intentas hacer i igual a i más 1 java te dice no hay tu tía error de compilación ¿vale? igual que si intentas hacer p0 igual a ni un no sé qué error de compilación o sea no puedes cambiar la referencia no puedes cambiar el valor en el caso de un primitivo pero sí que puedes desde esa referencia tener valores de objeto y cambiar esos objetos cambiar esos valores esos atributos dentro del objeto ¿te veis esto? o sea final no te asegura que lo que hay dentro del objeto no vaya a cambiar final te asegura que ese objeto va a seguir referenciando este símbolo lo que tienes que hacer aquí obviamente o tienes que inventar es que nadie cambie este objeto ¿no? si es lo que pretendes con esa definición ¿ok? ¿sí? bueno entonces ahora ya el dilema es una tontería esto ¿eh? o sea como está como los veo contados estaría bien pero aquí la lógica es a ver estoy haciendo el acceso a una clase double a una clase point2d.double que no tenía nada que ver con mi vector pero que me viene bien para hacer un cálculo ¿estos son tripas? ¿o es algo que tenga que exponer? o sea mis usuarios que son usuarios de vector2d que no saben de point2d.double que no saben de line.double ¿merece la pena que lees meta el lío de que hay un point2d.double? pues seguramente no merece la pena entonces si definierais esta constante yo la definiría como privada ¿por qué? porque es una constante de tripas es una constante de implementación o sea nadie fuera de tu clase que está manejando vectores tiene por qué saber que tú creas un punto de origen y que ese punto es de la clase point2d.double ¿lo veis? ¿no? sí que tendría sentido y por eso lo tenía implementado de esta otra forma que tuvieras esta otra constante ¿sabes que es lo mismo? lo que pasa es que es una constante 0,0 de tu propia clase y hay que pensarlo desde fuera si yo estoy fuera de la clase vector ¿me puede interesar tener acceso a un vector 0,0? o sea el vector nulo pues eso sí me puede interesar para algunas cosas para algunas operaciones con vectores a lo mejor necesito saber cuál es el vector nulo en lugar de crearlo cada vez el vector es el new vector 0,0 o el new vector sin parámetros que por defecto como dejamos el otro día que me ponía el vector 0,0 ¿no? ¿entonces veis la diferencia entre qué constante debería o podría ser pública y qué constante debería ser privada? no nos interesa que esto se vea de ese fuera pero sí nos puede interesar que esto se vea de ese fuera porque a alguien que está utilizando nuestra clase le puede venir bien tener acceso a un vector 0,0 en lugar de tener que crearlo obviamente lo puede crear pero además de crearlo lo tiene a su disposición ahí ¿vale? os dejo las dos opciones pero las dos son correctas ¿vale? y las dos son válidas para que veáis un poco la diferencia obviamente solo habría que hacer una de las dos no hay que hacerlas pero es para que entendáis la diferencia de por qué ponemos a veces privada y a veces ponemos público una cosa que se suele hacer con las final es una recomendación no es obligatorio pero es una recomendación bastante deseable es que son los únicos nombres que se ponen en mayúsculas son las constantes entonces cuando definimos algo como final en lugar de ponerlo con minúsculas hago un renombrar acordaos que para renombrar en lugar de hacerlo a mano es mejor ir aquí a bifactor rename y le dices p mayúscula lo voy a poner punto para que sea más claro en las constantes como todos son mayúsculas para separar palabras se suele utilizar el subrayal ¿no? donde ponemos en una variable normal peso en kilos y va p minúscula e mayúscula k mayúscula si pusiéramos una constante peso en kilos pondríamos peso subrayado en subrayado kilos todo en mayúsculas esto insisto es una sugerencia una recomendación no es nada que te obligue el compilador entonces las constantes se suelen definir en mayúsculas para diferenciarlas visualmente para que insisto la primera labor como programadores que tenemos es que el código funcione la segunda labor que tenemos es que el código sea legible entendible por un humano ¿vale? o sea que un humano cuando lo lea entienda lo que estás intentando hacer tú mismo o un compañero tuyo o otro programador que venga después de ti por eso en cuanto veas punto cero o sea ahora olvidáos de que lo estoy definiendo voy a ver si tiene que lo uso veis que ahí veis que ahí da al ojo punto cero un grande ¿qué sabes viendo punto cero mayúsculas? que es una constante pues que si seguimos las normas no son obligatorias pero si las seguimos leer el código es más fácil porque sabemos que ¿qué es la clase de aquí? pues como solo las clases empiezan en mayúscula sabemos que la clase es esta como los paquetes empiezan en minúscula y van antes con puntos sabemos que el paquete es este como los métodos empiezan en minúscula y tienen paréntesis sabemos que esta es una llamada a un método y como las constantes van con mayúscula sabemos que esta es una constante ¿veis? o sea solo de un primer vistazo entendemos mejor ese código pensar en lo que pasaría ahora si hubiéramos hecho el paquete AWT con mayúscula o si hubiéramos puesto el nombre del método con mayúsculas ¿veis? o sea cualquier cosa que cambiemos aquí nos hace que sea menos legible más difícil de entender el código por eso todas estas normas que os comento que son normas léxicas aunque son solo recomendaciones os voy a animar a que desde el principio las aprendáis así y es mucho y es mucho lo que os vais a ahorrar de problemas después al intentar entender vuestro propio código y por supuesto al intentar que otros programadores lo entienden seamos amables con los programadores que vienen detrás nuestro sobre todo porque nosotros podemos ser ese programador ¿vale? tres meses después pueden darte tu propio proyecto y te acuerdas de tus antepasados si no has seguido las normas si no las has documentado bien y si no has puesto el java.doc donde había que poner ok bueno pues todo este mogollón aprovechando para comentar otras cosas es lo que tenemos que hacer si queremos reutilizar código de la API de Java para una cosa funcional que teníamos que es detectar la distancia de un punto en vector vamos a ver si funciona y la mejor manera de ver si funciona es aprovechando el programa de prueba que ya tenemos acordaos que os voy a perdón os voy a intentar animar a que siempre vayamos probando las cosas según las vayamos programando ¿vale? entonces aquí ya tengo un sitio en el que hago el alt click voy a ver ese alt click voy a probarlo con los vectores a ver si efectivamente estoy detectando bien la distancia ¿no? entonces como voy a tener que hacer un for con todos los vectores recorro todos los vectores y tengo un grupo ¿no? este grupo de vectores que tiene un método que es el tamaño entonces recorro desde cero hasta el tamaño menos uno ¿sí? ahora voy a recorrer mi propio grupo ¿sabéis que estuvimos estos días creando un grupo en el que guardo los vectores? los voy guardando aquí en la línea 52 bueno pues ahora voy a recorrer ese grupo que he creado ya que es el que tiene todas las flechitas que tengo en pantalla y voy a ver si mi método funciona primero voy a ver la distancia la distancia del vector y aquí tengo pues todos los vectores ¿no? tengo mi grupo y fijaos que todavía no tengo en mi grupo un consultor que es también muy básico ¿no? tendría que haberlo hecho al principio pero no me acuerdo si agrede ¿no? el otro día no lo hice entonces fijaos que ¿cómo cojo el vector yésimo de mi grupo? pues ahora no puedo esto es una clase incompleta ¿vale? mala clase si tienes una clase contenedora que no te deja acceder los datos que has metido dentro de la clase entonces esto es lo primero que tenemos que hacer si queremos si quiere hacer la prueba que estamos intentando hacer así que me voy a ver mi grupo vectores y aquí al principio donde os parezca bien acuerdos que el orden no es significativo le digo oye quiero hacer un get que me coja un vector dado un índice ya tengo un índice de 0 a n-1 y quiero que me devuelva pues de ArriveX la posición yésima ¿no? la deline obviamente tengo que poner el tipo que devuelve y como lo que quiero devolver es un vector pues esto es un vector 2D ¿si? me documento un poquito acuerdos para la documentación Source Generate Element Comment ¿vale? yo lo hago con teclas veis hay veces que lo vamos haciendo y lo vamos a hacer muchas más así que aprendoos a las teclas rápidas estas cositas que os ahorrarán bastante tiempo de vida devuelve un vector del grupo posición de ese vector y vector de esa posición acordaos que os he dicho que los consultores sencillos normalmente casi es como que estás siendo redundante en la documentación pero mejor ser redundante que ser demasiado tacaño aquí no no pequéis de tacaños en las documentaciones ¿vale? total que ahora si ya tengo el get ahora ya puedo en prueba vector hacer aquí un get que es lo que quería ¿no? coger el vector yésimo entonces estoy sacando un mensaje a pantalla la distancia del vector yésimo al punto y tengo que calcular voy a calcular la distancia al punto igual pues nada tengo mi vector ¿cuál es mi vector? lo acabo de poner ¿no? sé que acabo de visualizar el grupo get y y ahora veis que entre todas las cosas que ya tenía he añadido distancia luego puedes sacar la distancia de ese vector a otro vector en el cual recojo un punto fijaos que aquí muchas veces cuando tú estás atiniendo la clase tú mismo casi hasta que te invitas a hacer el la sobrecarga de los métodos ¿a ti me vendría mejor un vector o me vendría mejor un punto con x y? pues me vendría mejor con x y obviamente puedes hacer un vector desde un punto con x y pero es como déjame que me meta un punto déjame que me meta un x y bueno pues lo redefines o sea sobrecargas ¿te viene bien que se puede hacer con una sobrecapa? pues metes una sobrecarga o sea vas a la clase correspondiente y dices oye que quiero esto mismo pero con un punto o sea con x y o con un point fíjate lo que tenías ¿qué te viene mejor? ¿dónde lo tengo aquí? lo tengo en click inicial click inicial es la coordenada la coordenada en que la tienes control click la tienes en un point que es una clase java.pt.point que también es una clase de lápiz de java ¿no? ¿quieres directamente pasar esa coordenada? hombre pues si es lo que te viene bien podrías pasar en lugar de double y double x podrías pasar un java.pt.point es lo que decíamos antes ¿no? a veces tenemos varias clases con las que hacer el juego geomes java.pt.point fijaos que tenemos que devolver un objeto tipo double aquí podríamos hacer lo mismo fijaos en el tema de la reutilización de código podemos copiar esto mismo y hacerlo con un punto en lugar de con un vector ¿no? también podemos crear un vector y reutilizar el código de abajo ¿se entiende esto? esto nos pasa mucho en orientación a objetos encuentro un método que hace lo que quiero pero justo no le paso lo que querría pasar es que tengo una xy pero recibo un vector pues aquí la pregunta que te hace siempre es lo mismo ¿puedo desde un vector hacer una xy o puedo desde una xy hacer un vector? cuando tú estás definiendo la clase por eso en java hay tantas sobrecargas a veces te interesa dejarlo sobrecargado es como mira dejo todas las opciones dejo que me pases un double xy que me pases un point o que me pases un vector y en cualquiera de los casos yo te devuelvo la distancia internamente no hace falta que repitas el código internamente haces el mismo código ¿vale? te llamo a esta o al revés desde esta de abajo ya pasa nada de arriba ¿vale? ya depende en que orden lo implementes y depende de lo que te apetezca más ¿pero veis la idea? yo doy la misma funcionalidad y la doy dependiendo de los parámetros que me pases de una forma u otra las clases se construyen así se construyen en función de lo que necesito de ellas ¿vale? como de esta clase estoy necesitando calcular la distancia pues me creo un método de distancia ¿vale? y ahora que le tengo que pasar pues un point como he hecho que es un point me resulta cómodo porque ahora simplemente le plazo clic inicial y ya tengo la distancia voy a ponerlo en dos líneas para que se vea mejor el código solo estoy probando ¿eh? porque finalmente a lo mejor no llamo a distancia llamo a otra cosa entonces voy a hacer la prueba a ver si funciona control clic control clic control clic control clic y ahora voy a hacer alt clic fijaos en lo que me ha puesto la consola bueno si lo hago con un poco más de ciencia y me acuerdo en qué orden he hecho los vectores ¿no? alt clic pues ahí veis que tengo una distancia de 14 al primero vale lo he hecho aquí luego va bien ¿no? ¿veis la idea no? dejo ahí donde he hecho el clic 14 al primero 50 al segundo que es el naranja es el no me acuerdo el verde lo he hecho pero creo que será el verde el verde de la derecha no será el naranja de abajo 20 al tercero que es el naranja de arriba 58 al cuarto que es el verde de la derecha funciona es lo que os digo según vayamos haciendo código lo mejor es irlo probando sobre la marcha porque si hacemos ahora un montón de métodos que dependen de este y al final probamos esos métodos y no funcionan es ¿cuál falla? este el que depende de este o el siguiente que hice después si no sé qué ¿no? entonces como vamos probando poco a poco lo que necesito realmente no es calcular la distancia es ver si está el punto en el vector o no y para eso hay otro método que os lo propuso ayer programado lo podríamos programar de cero si queréis que básicamente reutiliza lo que ya hemos hecho ¿no? ¿cómo sé si un punto toca o no en un vector? si corresponde si está incluido en un vector pues calculo su distancia y la comparo con un umbral es lo que os decía al principio ¿no? 3 píxeles 5 píxeles de distancia bueno pues lo que tú quieras vamos a probar este método en el mismo sitio en el que he probado la distancia y he visto que la distancia funciona pues voy a probar el toca ¿no? toca con este vector y ahora en lugar de llamar a distancia llamo a toca bueno aquí me pasa lo mismo que antes podría sobrecargarlo para pasarle un para pasarle un point en lugar de un vector voy a crear directamente el vector para no liarlo más clic inicial punto get x clic inicial punto get y vale y el margen ya he creado el vector y el margen es pues no sé cuánto para vosotros es suficiente precisión como para saber que estás haciendo clic en un vector pero que no estás teniendo que ser absolutamente preciso no sé 5 píxeles cierro el paréntesis que había abierto por aquí y me queda voy a quitar esta ahí que estaba de antes es muy fácil que os pase con orientación a objetos este rollo de los paréntesis dentro de paréntesis dentro de paréntesis vale porque estamos llamando un método que a su vez llama a otro que a su vez llama a otro estamos llamando al método de tocar y a su vez dentro estamos creando un objeto vector que creamos llamando a dos métodos del clic inicial que es el que coge la x y el que coge la y entonces siempre tener mucho la cuenta de los paréntesis si no el propio compilador siempre os va a avisar cuando os falta un paréntesis si se quiere cuando os salga un paréntesis clic inicial es el sitio en el que has hecho clic con el rato o sea el punto si lo que te calcula el toca es la distancia de ese punto al vector y si es menor que 5 te devuelve true y si es mayor que 5 te devuelve false ¿sí? ¿sí no? a ver porque lo he programado así obviamente lo podéis programar de otra manera saber si un punto está en un vector o no tiene pinta de boolean ¿no? ¿qué posibilidades hay de un punto con respecto a un vector si estoy haciendo lo que se llama picking en informática o sea si estoy detectando un punto de pantalla si corresponde o no a una figura en este caso a un vector que hay dibujado en el fondo bueno pues si está cerca sí si está lejos no el concepto de cerca lejos aquí es el que he metido con ese 5 digamos un margen de maniobra el margen de distancia que tengo entre 1 y 2 entonces vamos a probarlo control click voy a hacerlo en orden para que se vea más claro control click control click control click entonces si hago alt click por aquí fuera es false con todos y si me acerco a alguno alt click por ejemplo en el verde ¿veis que es true con el verde? alt click alt click aquí ya puedes ir probando y viendo si el 5 te ha quedado corto o te has quedado largo aquí por ejemplo es como joder me tengo que acercar un montón en vez de 5 voy a poner 10 aquí tenemos un problema porque si por ejemplo te vas aquí este alt click ¿a qué vector corresponde? pues obviamente a todos si me voy muy cerca al 00 todos me dan true este es un problema clásico del picking o sea ¿cómo detecto que un punto pertenece a un objeto que hay en pantalla? pues si en ese punto hay muchos objetos en pantalla todos corresponden a ese punto no podemos evitar eso tienes que tomar una decisión un criterio de selección si varios vectores no solo porque estén en el 00 podría tener otro vector que esté muy solapado podríamos tener otro vector que justo yo que sé voy a ver si acierto vale si yo hago clic aquí ves que hay dos trues claro esto corresponde al verde y corresponde al naranja esto no tiene solución o sea tienes que definir un criterio ¿cuál suele ser el criterio? el que está más arriba es en el que hago clic claro pero el que está más arriba ¿cuál es chicos? fijamos que depende de este orden y este orden depende del orden en el que los he creado ¿por qué? porque los he creado y los he ido añadiendo al final y de hecho fijaos que eso corresponde con el orden de dibujados fijáis que el verde como que se ve por encima del naranja ¿por qué se ve el verde por encima del naranja? porque he creado el verde después del naranja si habéis trabajado con herramientas de edición gráfica sabréis que hay un concepto que es el de Z o el de capas que te hace que dos elementos que están uno encima del otro puedas definir cuál está encima y cuál está detrás esto se llama capas en Photoshop esto se llama profundidad Z también en general en gráficos porque tú tienes dos ejes X e Y el plano pero dentro del plano hay como una especie de concepto de tercera dimensión que no es tal que es falsa que es que vemos detrás y que vemos delante aquí está correspondiendo algo muy claro que es el orden de creación el último que has creado es el último que se dibuja pero fijaros que esto es arbitrario podríamos dibujar al revés y entonces sería al revés como hemos dibujado en el orden de creación como hemos dibujado en este orden el que se pone por encima es el que se pinta el último o sea que digamos aquí cada uno va pintando encima de lo que había antes entonces como el pintado no respeta lo que hay en el fondo el verde se ha pintado después el verde está por encima ¿por qué digo esto? porque en ese sentido tendría más que sentido tal y como está dibujado si tú haces clic ahí que el que se seleccione sea el verde y no el naranja claro pero si tú haces este for así el primer truque que vas a ver es el naranja luego vas a creerte que estás intentando borrar el naranja ¿lo veis no? bueno ¿cómo solucionaríamos eso? si la lógica correcta es quiero que sea el verde te haces el for al revés y como el primer truque que encuentras es el verde es el color azul ¿os acordáis que ya hemos hecho un ejercicio en el que en vez de for de 0 a 4 haces de 4 a 0? pues aquí lo mismo ¿en qué orden hago el for? depende de lo que me interese quiero que la lógica sea que borre o que detecte para borrar el que más arriba se dibuja bueno pues eso es que empiezo por el final y el que más arriba se dibuja es el último luego voy del último hacia el primero hago el for en descendente aquí hay muchas cosas que se podrían hacer podríais hacer alguna manera de intercambiar los vectores para que se ponga por encima uno las herramientas de dibujo si habéis utilizado una herramienta de dibujo de diseño gráfico tienen un montón de funcionalidades que tienen que ver con esto manda al fondo lo habréis visto en powerpoint o en alguna herramienta de estas también sencillas de edición manda al fondo tráeme al frente eso significa que estás cambiando la profundidad relativa de un elemento con respecto a otro de una foto con respecto a otra en este caso en nuestro caso de un vector con respecto a otro vector ok esto es un ejemplo que sobre todo lo que me interesa no os creéis tanto con el ejemplo de dibujar vectores que probablemente no nos valga para mucho sino con cómo es el programa orientado a objetos quiero aprovechar esto como lo que veamos estos días como ejemplos de cómo construimos el código en Java de cómo hacemos la definición de las clases de cómo se van a utilizar unas a otras esto en particular de los vectores es simplemente una excusa vale ¿qué nos queda? nos queda borrar ya he hecho la selección ya veo que funciona o sea todo va funcionando lo que nos queda es borrar entonces ¿qué tengo que hacer? pues que este bucle de prueba que he hecho aquí lo voy a convertir en un bucle de borrado en un bucle de detección de qué vector se ha tocado y si se detecta alguno pues se borra entonces por ejemplo lo voy a quedar con bueno esto lo podréis comentar si queréis para acordaros o pues si en algún momento queréis volver a probar cuando hagáis estos printl en ese prueba muchas veces viene bien comentarlos porque a veces los tienes que volver a hacer cuando algo vuelve a fallar ¿no? como ¿y aquí que fallaba? ¿y aquí que hacía esto? bueno pues acordaos seleccionáis asignas control 7 comentar y descomentar es bastante fácil en Eclipse y en cualquier IDE ¿qué me va a servir realmente de todo esto? lo que me va a servir es esto o sea todo ese mogollón es lo que me devuelve true o false eso es lo que me interesa ¿vale? true o false si es true significa que ese es el vector que tengo que borrar y si es false significa que no es el vector que tengo que borrar vale pues tal cual en este bucle bueno podríamos cambiar el orden por cierto o podríamos hacer todo el bucle y quedarnos con el último true o sea hay varias maneras de hacer esto ¿no? también puedes hacer el bucle completo y te quedas con el último true me quedo con nada nada dos dos cuatro o sea los índices ¿no? cero, uno, dos, tres, cuatro me quedo con los true me quedo con el dos me quedo con el cuatro y el último con el que me quedas con el cuatro o sea que también lo podéis hacer aprovechando ese mismo bucle como os decía antes podéis hacerlo al revés y el primero que encuentres directamente cortas el bucle ¿vale? son maneras alternativas de hacer lo mismo ya que tengo el bucle planteado así lo voy a hacer de la segunda manera que os he propuesto básicamente ese bucle tengo que salir ¿con qué? con una información de qué vector es el que he seleccionado ¿vale? qué vector es el que quiero borrar entonces eso es un índice vector a borrar por ejemplo cuando inicialicéis valores de este tipo también cuidado que sea una inicialización que sea coherente como puede ser que no encontremos ninguno como puede ser que en este bucle todos sean false tengo que poder salir de aquí con una información que me diga ninguno corresponde a las coordenadas esto aquí en este caso como esto es de 0 a n-1 pues puede ser un valor muy alto o un valor negativo o sea cualquier valor que me dé información de que no se ha encontrado ningún vector con esas coordenadas menos 1 es un valor habitual que se utiliza cuando estás haciendo búsquedas en espacios de búsqueda positivos ¿vale? yo busco en una lista la lista es de 0 a 5 no encuentro el elemento menos 1 significa no lo has encontrado es un convenio que es bastante habitual en la informática pero como os digo podría ser por ejemplo el entero mayor o podría ser un entero súper bajo un negativo de millones ¿vale? o sea es cualquier cualquier valor que no sea viable en una búsqueda en la que sí que has encontrado un vector correcto de 0 a n-1 entonces aquí pues simplemente me he copiado creo el no me lo he copiado me lo tengo que copiar el mogollón este porque esto es lo que me interesa todo este mogollón es lo que me va a dar la condición del if o sea si todo esto es true ahora no lo saco a pantalla sino lo que hago es guardar la coordenada el vector a borrar igual ahí ¿me seguís? estoy escribiendo ahora mucho código una vez más preguntándoos para que seáis vosotros los que escribáis pero acordaros de luego intentar también revisar todo esto y hacer vuestras propias pruebas aparte de las que escriba yo vale ¿cómo salimos este for? menos 1 menos 1 menos 1 2 2 4 ¿si no? como hacemos el for completo el último que cumpla que es true es el último valor que se queda en esta variable entera entonces ¿qué tenemos después del for? en la variable vector a borrar tenemos el vector que hay que borrar ahora podemos probar a borrarlo lo que queríamos probar de resultas de todo esto es que en nuestro grupo hay un borrar al cual le pasamos el índice ya está ¿qué nos va a pasar? con lo que tenemos casi todo funciona pero voy a intentar borrar alguno este verde alt click ¿está pasando algo? bueno lo he hecho dos veces perdóname voy a hacerlo solo una vez vale tengo cuatro vectores al click un momentito estoy haciendo el click ¿vas que pone el tres vectores este? ah vale no lo está poniendo ah vale es porque el println este está solo en un lado es que ¿os acordáis que ayer cambiamos el else? este println lo voy a hacer fuera para que lo haga siempre es que no estoy viendo cuando se borra o sea de hecho el problema es ese que fijaos que el vector no se ha quitado ¿por qué no se ha quitado? porque tú no cambias lo que pintas en pantalla ¿no? con lo cual aunque el vector lo borre se pasa que no lo estábamos ni viendo ahora voy a hacer el click otra vez aquí ¿veis que ahora ya sí? solo hay tres vectores o sea sí me ha borrado el que he detectado en este 302-148 pero sigo viendo cuatro vectores ¿por qué? porque una cosa es lo que yo tengo en lógica mis datos los que están en el grupo eso es un lado eso va por un lado y otra cosa es lo que estoy viendo ¿qué estoy viendo? lo que dibuje claro pero lo que dibujas hasta ahora solo era creciente con lo cual es lo más fácil es según vas añadiendo dibujo según vas añadiendo dibujo este esquema ya no me vale ¿lo veis? porque como también puedo borrar ¿y cuando borro? ¿qué tengo que hacer chicos? y chicas ¿cómo modifico este código para que cuando borro un vector en pantalla ese vector deje de verse? ¿qué se os ocurre? hay dos potenciales maneras de hacer esto pero hay muchas variantes ¿qué se os ocurre? ¿cómo haríais que en cuanto hago el clic se borre el vector? en esta afinatura hay que pensar mucho codificárselo después de pensar igual que puedo dibujar ¿puedo borrar? investigar a ver ¿ven? he hecho una cosa que es dibujar flecha ¿vale? ¿puedo hacer un borrar? fijaos que hay un borra flecha bueno esta es una manera igual que he dibujado según he ido añadiendo puedo ir borrando según voy borrando esta es la cosa como más natural ¿no? es como por igual que dibujo cuando hago control clic borro cuando hago al clic ¿qué tendríamos que hacer? igual que tengo un método dibujar para los vectores tendría que tener un método borrar para los vectores igual que he hecho este comportamiento dentro de la clase vector es que un vector se puede dibujar también puede hacer el comportamiento que un vector se puede borrar de hecho borrar es un poco engañoso ¿vale? porque borrar no es borrar borrar es pintar en blanco o sea borrar es pintar con el color de fondo ¿por qué? porque los píxeles y esto no tenéis por qué saberlo así que os lo cuento no hay memoria de lo que ha sido sobreescribiendo es decir cuando el verde se ha puesto por encima del naranja en los píxeles de la esquillita superior izquierda nadie ha guardado que había un naranja ahí detrás o sea la memoria de pantalla es una memoria plana cada píxel se guarda solo ese píxel no se guarda la historia de que había en ese píxel antes luego no podemos restaurar lo que había detrás y este es el problema de borrar se puede hacer es una opción ¿vale? pero lo que os va a pasar si lo intentáis hacer lo dejo como ejercicio es que vais a empezar a ver en los puntos en los que hay vectores comunes en los que se cruzan sobre todo en el origen que se cruzan muchos blanco encima o sea como que el vector se corta ¿por qué? porque estás pintando blanco no estás borrando o sea no estás restaurando lo que había antes no es un andu vale no estás restaurando lo que había antes de pintar el vector verde no estás pintando blanco encima ¿vale? entonces esta teoría que parece muy lógica desde el ser humano de igual que pinto borro ¿no? desde pequeñitos igual que pinto es una línea la borras con la goma bueno pues en informática no funciona porque se borra con la goma es dejar blanco o dejar fondo donde a lo mejor había otra cosa y claro no todos los casos van a ser como este en la que hay bastante diferencia entre unos vectores y otros igual es el verde y el rojo que tengo si ahora borrar al verde me quedo sin rojo ¿no? me quedo solo con la flechita del rojo ¿y qué pasa con el rojo? es que es aborrajo pero no quiero borrar al rojo ¿no? entonces insisto lo dejo como ejercicio esta sería una manera de hacerlo pero no es la mejor de hecho en informática casi nunca se usa ¿vale? si esta no es la mejor manera que otra se os puede ¿hemos guardado el punto final de cada vector? lo tenemos ¿no? porque está en ese grupo entonces ¿qué harías si tienes que efectivamente tienes todos los puntos finales de todos los vectores? ¿vale? vale, pero ¿cómo haces para volverte a sacar esa pantalla en la que se vuelvan a ver todos los vectores menos el que has borrado? si asociadamente están guardados lo cual es una noticia si no los teníamos guardados no podríamos hacer nada de todo esto ¿vale? no podríamos borrar porque ¿qué consultas para borrar? pues primera cosa los tengo guardados segunda cosa quiero borrar uno ya lo he conseguido tercera cosa quiero pintar lo que hay ahora que es todos los vectores menos el que borrar no es difícil ¿eh? simplemente es antiintuitivo es como ostras si yo ya había pintado los vectores ¿y por qué no los vuelves a pintar? me diréis Andoni ¿de verdad estás rehaciendo trabajo? pues chicos no sé si os lo habéis planteado alguna vez todos y cada uno de los juegos a los que habéis jugado en vuestra vida en informática se pasan la vida borrando pantalla y volviendo a pintar borrando pantalla y volviendo a pintar un mogollón de veces por segundo habréis jugado algún juego 3D los juegos 3D ¿os creéis de verdad que están pensando en qué pixel ha cambiado desde un fotograma de hace 25 partes de segundo o 50 partes de segundo y cambio ese pixel pero el que no ha cambiado no lo cambio? los juegos lo que hacen es recalculan toda la pantalla y la vuelven a pintar recalculan toda la pantalla y la vuelven a pintar esa es la visualización en tiempo real está calculando continuamente nuevos fotogramas es como el cine como los dibujos animados calculando continuamente nuevos fotogramas y volviéndonos a pintar en este caso el tema es súper fácil porque calcular un nuevo fotograma ¿qué es? volver a pintar todos los vectores como dices los tenemos guardados y luego los volvemos a pintar o sea en lugar de pintarlos según vayamos creándolos uno a uno siempre pintamos todos ¿qué necesito? borrar cada vez claro borro pinto todos borro pinto todos borro pinto todos y por raro que parezca todas las animaciones que hemos visto bueno todas no voy a exagerar ¿vale? el 99,9% de las animaciones que hemos visto en nuestra vida digitales funcionan así porque casi siempre es más costoso calcular lo que cambia que calcularlo todo de nuevo ¿sí? nuestras tarjetas gráficas esas que echan humo cuando jugamos un juego de alta calidad están haciendo esto todo el rato están 90 veces por segundo 60 veces por segundo recalculando en 3D las sombras la iluminación de todas las escenas para volver a pintarnos una pantalla ahora nosotros no tenemos tanto trabajo solo tenemos que pintar de blanco el fondo y volver a pintar vectores ¿vale? vamos a hacerlo vale fijaos donde pintaba pintaba aquí podría mantenerlo porque aquí hay una cosa que de hecho todavía no tengo resuelta si queréis aprovechamos para resolverla y es que he dicho que guardo los vectores pero los vectores los guardo ¿y su color? vamos a resolver esto claro como pintaba cada uno pintaba cada uno con su color es verdad que siempre el color lo estamos definiendo en función de ese si es corto rojo si es medio naranja y si es mayor verde ¿no? pero imaginamos que luego queremos hacer otra cosa que sea mover vectores y que un naranja empieces a moverlo y lo cambies de longitud pero sigue siendo naranja imaginaos que queremos hacer eso ¿vale? ¿nos valdría este enfoque de color? de que el color cada vez que se dibuja un vector le dices en que color quieres que se dibuje si queremos que se memorice no nos vale ¿deis la idea? o sea ¿qué guardamos en un objeto y qué no guardamos en un objeto? aquellas cosas que sean persistentes que tengan que durar son las que guardamos en un objeto ¿si? esto es como el mundo real ¿vale? un coche un coche va funcionando por la calle ¿qué guarda ese coche de sí mismo? pues la velocidad porque la velocidad influye en cómo se está comportando entonces la velocidad es un elemento persistente en el coche el ángulo de giro en las ruedas es persistente en el coche hay cosas pues yo que sé si entra un mosquito o no entra un mosquito si estás viendo no sé qué o no estás viendo no sé qué si estás reflejando la luz en el retrovisor o no estás reflejando pues eso no es tan importante porque en cada momento ya verás cómo está ¿no? pues igual que en el mundo real nos pasa eso es lo que se llama en informática no sé si esta palabra es buena de Python pero la comentaré bastante en Java es un concepto de informática no es el lenguaje estado ¿qué es el estado de un dato? ¿qué es el estado de un objeto? es la combinación de datos que hacen que podamos saber todo lo que ese objeto necesita saber lo que ese objeto necesita operar lo que ese objeto necesita poder cambiar eso es el estado de un objeto pues ¿cuál es el estado de nuestro vector? x y pero si queremos que el vector memorice su color necesitamos aumentar ese estado y que sea x y naranja x y verde x y rojo x y el color que queramos ¿vale? de hecho podremos hacer y os lo proponeré como ejercicio hacer un cambiador de color que podamos seleccionar cualquier vector y podamos decirle mira pues yo quiero que tú seas violeta y tú seas amarillo ¿no? como muchas de las herramientas de edición gráfica que habéis manejado entonces todo eso no es gratis todo eso es que cuando hacemos el diseño orientado a objetos tenemos que pensar ¿qué forma parte del estado de mi objeto? hasta ahora como estaba simplificando el problema digamos que lo estoy construyendo poco a poco al principio parece que mi vector solo es x y pero ahora cuando llego a este caso y digo ah es que quiero que el color se memorice porque quiero saber que este vector era verde no solo que estaba en la 124 entonces ¿qué hago? incorporo el concepto de color lo incorporo al estado ¿vale? voy a mi método dibujar ¿veis que ese color se está guardando? entonces ¿qué hice? cuando hice el método de dibujar esto seguramente si habéis visto los vídeos os sonará espero que los hayáis visto y si no ya estáis perdiendo ya estáis yendo a verlos cuando hice esta reflexión o sea ya la hice en los vídeos ¿no? pues cuando hice esta reflexión añadí el atributo color ¿vale? entonces ahora ya tenemos un estado que incluye memoriza el color podéis pensar en el estado como aquello que se guarda ¿vale? aquí ya se memoriza aquello que es persistente aquello que dura en el tiempo ¿no? el vector lo lleva consigo el objeto lo lleva consigo entonces ¿qué está pasando? que si tengo un color que sí que se guarda en el objeto y fijaos donde lo hice esto podría hacerse de más maneras ¿eh? podríais hacer un set color igual que hay un get color podríais hacer aquí un set color y llamar al set color en lugar de hacerlo en el dibujar pero como ya teníamos hecho el método dibujar aquí la idea que he cogido es bueno como si cada vez que dibujas un vector le dices con qué color quieres dibujarlo lo que vamos a hacer es guardar ese color esto es una manera de también que veáis que no siempre un método que cambia atributos se llama set o sea es como muy deseable porque así ves muy claro qué es lo que cambia ¿no? para cambiar este valor hago el set no sé qué set no sé cuál a veces hay métodos que cambian atributos que no se llaman set claro si tú dibujas un vector en color amarillo estás cambiando el color de ese vector le estás cambiando amarillo pues el concepto esto digamos que funcionaría como un set color ¿sí? de hecho podríais añadir el set color ¿eh? podría ser un método deseable para esta clase ¿entendía esta idea? pues tal y como está ya implementado sí que memoriza el color luego ya podemos utilizar esa memorización para volverla a pintar las veces que queramos entonces ¿cómo cambio este concepto? pues lo que os decía hasta ahora solo estaba pintando cada vez que creaba un vector lo que tengo que hacer es pintar siempre tanto cuando creo un vector como cuando borro y como os decía como no sé cuál pintar y cuál borrar como no sé si el borrado no está afectando a otros lo que hago es pintar todos entonces ¿cuál es la propuesta aquí? todo esto está dentro de un bucle que se ejecuta muchas veces ¿no? este white gigante bueno pues lo que voy a hacer es este white que se ejecuta tantas veces cada vez voy a pintar todos los vectores ¿vale? pues cada vez voy a hacer lo siguiente ventana.borrar recorre el grupo y ahora pinto el vector grupo .bet y vale la ventana obviamente es la que tengo y el color fijaos que tengo un color es lo que os decía ¿no? como se ha guardado lo puedo aprovechar entonces ¿qué hago? cojo el color del mismo vector que estoy pintando o sea digamos que cuando creas el vector lo fuerzas a que tenga un color de estos tres que me lo inventé en su día y es una tontería ¿vale? entre rojo, verde y amarillo en función de la longitud pero a partir de ese momento ese color se guarda y cada vez que vuelves a pintar un color lo pintas con su color si lo creen rojo será rojo si lo creen verde será verde si lo creen amarillo será amarillo entonces ¿qué estoy haciendo? volver a pintar todos los vectores pero obviamente como lo hago todas las veces cada vez que borre un vector el vector borrado ya no estará en este for fijaos que estoy haciendo el for en el bucle externo luego dentro del bucle en el if he quitado un vector ese vector ya no se pinta después y esto lo estoy haciendo muchas veces por segundo ¿si? ¿viene hasta aquí? ¿está aquí conmigo? vale, fijaos en una cosa un poco extraña que puede pasar ahora ¿veis esta cosa tan indeseable que está pasando? ¿qué hipótesis tenéis al respecto? esto es un tema de animación ¿vale? de informática gráfica estoy en un bucle lo que sea un bucle de tiempo real que se ejecuta mogollón de veces por segundo pues estoy detectando si hay ratón o no y acordaros que si no hay ratón pues está simplemente el bucle y ya saco está ejecutándose miles de veces por segundo miles de veces por segundo estoy intentando borrar pantalla dibujar vectores borrar pantalla dibujar vectores borrar pantalla dibujar vectores y como esto pasa tantas veces primero son demasiadas para mi ojo o sea, seguro el ordenador va borrando y dibujando mucho más rápido de lo que los ojos están preparados para ver esta es una limitación física de los seres humanos ¿por qué las películas hacen 25 o 50 fotogramas por segundo? porque tenemos una memoria ocular que nos refresca digamos la información mental que estamos procesando no tan rápida como ocurre en el mundo real por eso nos engaña la cinematografía y todo lo que han ido después con los ordenadores y la animación digital entonces ¿qué pasa? que estamos animando demasiado rápido y pasa una segunda cosa aquí también y es que como estamos haciendo tan rápido este ciclo de borrar dibujar borrar dibujar a veces lo que nuestro ojo ve es el dibujado y a veces lo que ve justo es el borrado ¿no veis que hay como partes que se están desapareciendo? entonces ¿qué es lo que se suele hacer aquí? digamos que nuestro programa se tiene que sincronizar con nuestro ojo ¿vale? como nuestro ojo solo ve 25 o 50 veces por segundo lo que hacemos es que esto solo se haga 25 o 50 veces por segundo y además que el borrado sea mucho más rápido que el dibujado es decir el borrado tarda un poquito pero el dibujado que esté un ratito que esté con unos milisegundos borrado rápido dibujado que esté un ratito borrado rápido dibujado que esté un ratito esto es tan fácil como hacer una pausa después del dibujado pero ojo después del dibujado no después del borrado porque si lo haces después del borrado lo que ves básicamente es que está todo borrado entonces que hay una espera en la ventana entonces le decimos aquí que espere yo que sea 20 milisegundos o sea dos centésimas de segundo con lo cual va a hacer este bucle más o menos 50 veces ¿vale? o sea mil entre dos mil entre veinte 50 veis que esto ya tiene otra pinta estamos haciendo lo mismo pero 50 veces por segundo estamos borrando muy rápido dibujando muy rápido y esperando 20 milésimas borrando dibujando y esperando 20 milésimas entonces nuestro ojo lo que está fundamentalmente es viendo el dibujado este truco lo utilizan ya os digo el 99,9% de los programas de animación de los juegos de los sistemas visuales del mundo ¿vale? que es sincronizarse con la visualización humana no con la máquina ¿no? por eso habréis visto muchos juegos esta guerra de los FPS ¿no? frames por segundo porque un juego quiere sacar 90 frames por segundo obviamente si es capaz de visualizar 90 frames por segundo tiene más calidad que si solo visualizas 25 frames por segundo lo que puede pasar aquí es que tengas un efecto como de parpadeo si la frecuencia de refresco es menor que la que necesita el ojo humano por eso los juegos se pelean por intentar frecuencias suficientes pero por encima de 90 frames por segundo muy probablemente nuestros ojos no sean capaces de diferenciar la calidad de lo que está ocurriendo ok bueno he hecho todo esto para ver si podemos borrar ¿no? vamos a comprobar que podemos he hecho clic control clic si ahora hago un alt clic guay no es que borre es que después de la clic se vuelva a pintar todo o sea que funcionalmente ese vector ha desaparecido entonces ya tenemos un sistema que se parece bastante a lo que nos propusimos ayer que es un sistema que me permite añadir con control clic y me permite borrar con alt clic obviamente si sigo haciendo alt clics por aquí indiscriminadamente pues sigo borrando y por cierto si hago control clics de vectores muy próximos por ejemplo voy a hacer aquí el último el rojo ¿vale? a ver que pasa si hago un alt clic como el último que he dibujado es el rojo el que debería quitarse es el rojo ¿cuál? esto es lo del for que os he dicho antes ¿vale? si hacemos el for distinto el que se hubiera quitado es el verde entonces depende de cómo hagas ese for de la selección quitas uno o quitas otro cuando hay en el mismo punto varios elementos ¿mola no? un sistema ya aquí de unos cuantos objetos moviéndose por pantalla hasta aquí que necesitáis reposar ¿qué os ha dejado más temblando de todo esto? ¿está aquí entendido? tenemos la base para hacer casi cualquier cosa que se nos ocurra en este curso luego obviamente lo vamos a hacer mejor pero con esta base podemos hacer un mogollón de cosas porque ya podemos crear objetos esos objetos representarlos en pantalla donde estoy poniendo vectores podrían ser textos chicos ¿queréis hacer una tabla de datos? podemos dibujar textos a pantalla podemos hacer una tabla de datos ¿queréis hacer tartas y gráficos de barras una comparativa de estadísticas no sé qué podemos dibujar rectángulos coloreados hay un montón de cosas que ya podemos hacer con esto vale ¿qué tiempo tenemos? 15 minutillos ok os voy a mandar trabajito sobre esta idea os voy a mandar que hagáis algunas mejoras como ejercicio sobre este programa por ejemplo os voy a proponer que seleccionéis vectores también o sea que hacer clic sin control ni al os lo escribiré en la luz os pediré que al hacer aquí clic el vector verde se seleccione por ejemplo lo cual es muy típico en muchos sistemas dibujándolo un poco más grueso o sea en vez de con un píxel lo dibujamos con tres píxels y que luego al hacer clics en otros sitios lo puedas mover o sea que selecciones un vector y lo puedas mover ya tenemos la base tenemos todos los vectores guardados en un array en un grupo en un objeto de tipo grupo de vectores simplemente recorrer ese array ese grupo ver si corresponde a uno u otro y si haces clic pues luego moverlo en lugar de borrarlo o en lugar de añadirlo ¿vale? serán variantes tocando el código que hemos estado tocando hoy y haciendo una cosa u otra dependiendo de si el clic es con control con alto sin alto sin control pero quiero aprovechar estos 15 minutillos para revisar este concepto de aislarnos de la implementación ¿vale? de que las cajas negras una vez que las hacemos funcionan como cajas negras entonces que os voy a proponer para el resto de la clase vamos a aprender que hay otra estructura que es más cerca a la de Python la vais a agradecer mucho ¿vale? que es distinta a los arrays entonces lo que os propongo es utilizar esa estructura para reimplementar nuestra clase grupo de vectores y comprobar si efectivamente nos hemos aislado tanto de la implementación que todo sigue funcionando con que cambiemos esta implementación o sea os voy a cambiar tanto de las tripas que ya no va a haber ni un array ni un entero que cuente valores voy a cambiarme eso de un plumazo reto si hemos diseñado bien orientado a objetos este programa va a seguir funcionando ¿por qué? porque mis métodos públicos van a seguir siendo los mismos lo único que he cambiado la implementación que he cambiado las tripas ¿vale? ese es el reto de estos 15 minutos ya vais a ver que va a ser bastante rápido porque el array list os va a encantar ¿vale? antes de hacer ese reto voy a copiarme el grupo de vectores para no perderlo para acordarnos de todo este proceso me lo voy a copiar a me llaman el grupo de vectores array por ejemplo entonces ahora ahora que lo he copiado puedo libremente cambiar y os voy a enseñar la estructura que utilizaremos bastante más a menudo que los arrays es como la lista de Python o sea que os os va a resultar conocida ¿cómo se escribe en Java? array list es igual que tenemos un array con corchetes tenemos un array list que se escribe tal cual y la cosa rara de sintaxis es que hay que poner un menor la clase que quieres guardar y un mayor o sea en lugar de hacer un array de vector 2D voy a hacer un array list de vector 2D y la sintaxis cambia de esta manera que estáis viendo esto es lo que se llama genericidad en Java ¿vale? es una estructura array list generica ¿por qué? porque voy a poder hacer array list enteros array list de doubles array list de puntos array list de vectores array list de personas array list de lo que quieras como todo en Java todo tiene tipo entonces lo que no puedes hacer es definir una lista de cualquier cosa no Java no es así ¿vale? puedes hacer una lista de puntos o una lista de vectores o una lista de facturas o una lista de clientes pero siempre es de algo ¿sí? siempre con tipo pues ¿qué voy a hacer? definir una lista de vectores array list esas sintaxis que estamos viendo y el nombre que queráis de atributo lista bueno voy a ir por las bravas bueno primero perdóname que esto hay que importarlo java.util ¿vale? o ponéis java.util.array list o hacéis el import que me ha hecho el eclipse de java.util.array list os decía que voy por las bravas me cargo esta voy a cambiar tanto la implementación que voy a dejar de tener los atributos que tenía ¿cuál es el reto de reimplementar una clase? voy a servir lo mismo mantener mis métodos públicos cambiando mis tripas cambiando mi implementación cambiando mi detalle ¿vale? pues ya vais a ver como algunas de las cosas que eran relativamente complicadas con un array son súper sencillas con una lista vamos allá ¿cómo se construye? pues con un constructor igual que cualquier otro con el nombre de la clase array list vector 2d con ese mayor y menor y al final un paréntesis y en vez de array bits obviamente voy a tener que ir poniendo cada vez lista ¿vale? primera diferencia el tamaño del array list como en python no es limitado y esto es un un ventajón ¿vale? no tenemos que andar pensando si quiero para 100 o quiero para 200 si solo guardas 5 guarda 5 si solo guardas 20 guarda 20 si guardas 20.000 guarda 20.000 o sea no hay diferencia en el array list entre el tamaño y el número de elementos es lo mismo cuando lo creas está vacío cuando lo vas ampliando va cogiendo los elementos que metas esto no es del todo cierto ¿vale? os he dicho una pequeña mentira porque internamente en memoria si que hay un array pero de momento podéis olvidaros o sea el array guarda solo lo que tienes internamente ¿qué es lo que hace? va creando un array que cuando necesita lo crece o sea va creando internamente arrays cada vez más grandes pero os podéis olvidar de eso ¿vale? porque eso es de nuevo implementación estamos con una caja negra que es array list que nos podemos olvidar como funciona por dentro os lo contaré en programación 3 pero en programación 2 os podemos olvidar eso entonces primera diferencia el array list crece tanto como haga falta y cuando lo creas está vacío el tamaño es igual que el número de elementos ¿vale? size pues esto va a ser súper fácil hay un size en el array list o sea tal cual como estoy implementando alrededor de un array list pues mi método size devuelve lo mismo por eso ayer os dije que le llamaba size porque es una manera estándar en Java de llamar a los métodos que devuelven el tamaño ¿vale? get pues curiosamente también hay un get en el array list estamos revisando las cosas más básicas en el array list que son no es coincidencia tiene sentido más o menos las mismas que ya nos habíamos hecho con la clase contenedora que es la que nosotros necesitamos para vectores ¿no? bueno pues hay un get que te coge de un índice esto es muy parecido a Python lo que pasa es que en Python hay una sintaxis específica de lista el array list no tiene una sintaxis específica en Java es como cualquier otra clase ¿vale? entonces van a ser todos métodos métodos y paréntesis punto get punto set punto sice o sea todos los accesos van a ser a través de métodos hay un set y hay un get más cosas añadir todo este mogollón que teníamos que hacer para añadir tranquilos que en array list es nombre del array list perdón lista punto ar ¿veis no? entonces agradece ¿a que sí? con lo que nos costó ayer hacerlo de los vectores pues esperad ahora que ya veis lo que se va a agradecer hombre a ver aquí el tema de los errores podríamos revisarlo obviamente el array lleno no va a estar luego este error nos lo podemos cargar el error del vector null lo podemos dejar porque eso es independiente aunque en un array list se podría añadir un null ¿vale? pero bueno vamos a pensar que no se puede añadir un null y este error también nos lo podemos considerar porque porque efectivamente no se puede añadir en un array list ni en negativos ni más allá del final del último que puedes añadir o sea si tienes el 0 a 2 puedes añadir el 3 pero no el 4 ¿vale? o sea no te puedes saltar elementos solo puedes añadir justo en los límites de lo que estás o sea desde 0 hasta n o sea que esta condición de error la podemos mantener pero todo esto que hicimos al final os acordáis del día de ayer que teníamos de que hay que mover los elementos para dejar hueco para que el que inserta se meta en su sitio bueno pues todo eso el array list nos lo hace gratis igual que la inserción de Python entonces es lista punto add y fijaos que la tiene una versión esta que es la que he usado arriba que es añade al final pero tiene otra versión que es esta que se añade en cualquier sitio o sea que es exactamente lo que estamos lo que estamos haciendo con este insertar añádenme un vector en un índice bueno pues es exactamente eso lo que puedo hacer aquí add índice vector si os fijáis veis que casi cada una de las funciones que ya tenía definidas de los métodos que tenía definidos en mi clase grupo vectores corresponde con un método nativo de array list de hecho si hubiéramos conocido esta estructura probablemente nos habríamos planteado que no fuera necesario hacer la clase grupo vectores es como ostras si todo lo que necesita hacer con un grupo vectores ya lo tiene el array list es verdad que hay cosas que pueden ser más especializadas por ejemplo este guillo que nos hacíamos con lo del color es correcto si el verde el amarillo o el rojo es correcto obviamente eso lo tienes que hacer luego puede tener sentido mantener nuestro grupo vectores pero en muchos casos os digo esto porque en muchos casos no te harás una clase contenedora si lo único que necesitas con esa clase contenedora es poder guardar poder insertar poder borrar poder cambiar ya lo tienes con el array list luego no tienes que definirte una clase nueva simplemente utilizas un array list es una estructura que ya está creada que muchas veces nos evita tener que hacer clases contenedoras propias ¿vale? veis entonces lo fácil que es esto esto ya te hace el sitio te busca el sitio te mueve los elementos a la derecha etcétera todo lo que hacíamos ayer de implementación y de la misma forma al borrar lo mismo no hace falta que te preocupes de nada de todo eso directamente haces una lista remove ahora aquí los verbos en inglés pues los que se les ocurrieron a los diseñadores add para añadir y remove para borrar y también tener un índice que tal cual metes el índice y te olvidas de toda la complejidad ¿veis todo lo que estamos ahorrando con respecto a la array? entonces la array list las dos diferencias gordas son esas que sí que tiene inserción y borrado posicional o sea sí que hace hueco cuando insertas o quita el hueco cuando borras y que el tamaño no es limitado el tamaño es limitado solo por la memoria que tengas disponible obviamente si no te queda en memoria pues no te cabe vale el recorrido este que teníamos ya lo voy a intentar hacer que funcione cuando poníamos la longitud siempre podemos hacer el sice o sea la longitud de una array list siempre size pues lo decía ayer length y size bueno pues es una pequeña incongruencia que tiene Java Java podría haber llamado size también a los arrays pero llamo length en los arrays y size en todo lo demás entonces lo normal en los arrays es que veáis sice y luego el acceso como os decía el acceso este que hacíamos en el array lo hacemos de forma directa o sea cogemos el array y accedemos a su índice es un poco más ingrato tenemos que escribir un poco más en el array list porque el array list como os decía no tiene sintaxis específica o sea no tiene un corchete o una llave que sea específico para el array list entonces tienes que llamar a un método entonces hay un método get y un método set ¿qué estamos haciendo aquí? un get estamos cogiendo el vector de la posición iésima y de él cogiendo su módulo bueno sustituimos eso por un get o sea cada vez que tengamos un acceso que en el array era indexado en la lista en el array list es con get si hubiera un set que en este caso creo que no los hay porque es simplemente comprobación pues en la lista también hay un set o sea en la array list hay un set entonces puedes hacer .set y decir el índice en el que quieres cambiar y el elemento que quieres cambiar o sea además del add que ya hemos comentado también hay un set que permite directamente modificar una posición de la lista por otra aquí en este caso simplemente he cambiado con c y ctrl v he cambiado lista .get y allí en donde teníamos accesos indexados me queda un error por aquí abajo que de nuevo es el recorrido que es un sice y esto que es un get me he cargado un más que tenía por aquí sin interés bueno entonces ¿cuál es el reto? he retocado toda esta clase he cambiado drásticamente la implementación pero no he tocado ninguna de sus cabeceras con lo cual todo debería seguir funcionando venga sin red prueba vector ejecuto ctrl click ctrl click ctrl click ctrl click y esto es la mayor potencia de la producción orientada de objetos oculto las tripas expongo la funcionalidad el día de mañana puedo cambiar las tripas y nadie se entera o sea si yo soy un programador que estoy con la clase grupo vectores y tengo otros tres programadores que solo manejan esta clase todo su programa sigue funcionando ni se tienen que enterar que yo he cambiado mi programa ahora es un poco más eficiente usa un poco a lo mejor la memoria se comporta más rápido lo que sea que pase pero todo sigue funcionando esto es lo que no nos podemos permitir en informática o es duro permitirse en informática que no pase porque imaginaos que cada vez que tengo que cambiar grupo de vectores hay 200 programas con 200 programadores a los que hay que avisar y decirles oye siempre que hacéis esto ahora cambiarla no se como y además cambiar el double por un i pues las clases de base una vez que las tenemos hechas obviamente mientras las estás haciendo esto es imposible pero una vez que están hechas podemos tocarlas si hacen falta podemos corregirlas si hace falta podemos mejorarlas si hace falta y todo lo demás sigue funcionando partiendo de ellas vaya clases tan intensas gracias chicos gracias por aguantar feliz resto de semana os mando tareitas por alud todas las dudas que tengáis os podéis ir preguntando en esta cobre flow o mandarme un mail gracias por ver el video gracias por ver el video